Un, dos, tres, va Abre la pala de todos, comandos van a estar arriba Arriba, 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 arriba Arriba Gracias por el cañón, que nos brinda siempre De su corazón En este lado, Sebastián En las congas, Facundo En el ruido, Ubi En su parque Fuente el pulso para Marcelo González El gino chifal En campana, Juan Buccio Fuente el pulso para Marcelo González En batería, en trompita, Martín En trompón, Cuchaba En el bajo, Custi Y que le salga para el pecoso Gracias por el cañón, que nos brinda siempre De su corazón Y nos vamos con las buenas Arriba, 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 arriba Ya, 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 ya La nueva luna se va, el sol se acaba La nueva luna se va, el sol se acaba La nueva luna se va, el sol se acaba La nueva luna se va, el sol se acaba El sol se acaba, el sol se acaba El sol se acaba, el sol se acaba La nueva luna se va, el sol se acaba El sol se acaba ¡Gracias!